...para que los sentimientos nobles salgan hoy, porque la jornada y los ponentes lo merecen. Buenos días. No se puede empezar de otra forma que dando las gracias y las gracias. Este pedacito de naturaleza es tan solo una forma de agradecer a todos los ponentes, los organizadores y especial a los que os habéis acercado hoy a compartir con nosotros esta jornada sobre el acoso escolar. También es una gratitud muy especial a todos aquellos niños y adolescentes que sufren cotidianamente este fenómeno. En sintonía con la naturaleza de este agradecimiento, estaríamos encantados que las reflexiones y las ideas que emanan de esta jornada caigan en tierra buena y fértil... ...para poder, entre todos, si no erradicar, al menos saber con qué herramientas trabajar y qué actuaciones, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, poder llevar a cabo para que disminuya esta grave problemática. El tema de esta jornada surgió por varios motivos. Destacamos, primero, por la necesidad de saber todos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de acoso escolar... ...para poder diferenciar el acoso de otras formas de violencia que se producen en el ámbito escolar y en los centros educativos, tanto residenciales como educativos. Segundo, por la constatación que existe un incremento continuado de las denuncias derivadas de conflictos en el ámbito escolar, como puede ser el acoso, traspasando la responsabilidad a la justicia... ...a veces, a veces, con demasiada facilidad y tal vez con poco rigor técnico. El maltrato entre iguales es un fenómeno complejo, todos lo sabemos, que tiene consecuencias muy negativas, tanto en el clima y en la convivencia del centro escolar... ...como en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Creemos que es importante conocer bien este fenómeno para que todos los ámbitos, pensando por el educativo, asistencial hasta el judicial, nos impliquemos para prevenir y afrontar los casos de acoso escolar... ...potenciando la convivencia entre las personas. Todos sabemos también que la violencia en la escuela no es, desde luego, un fenómeno nuevo. El acoso escolar es una lacra que ha afectado y sigue afectando de forma preocupante a muchos niños y adolescentes. Y se ha tenido que pagar un alto peaje. La muerte de niños y adolescentes en distintos países europeos, vinculadas directamente al acoso, ha sido... ...lo que ha provocado que empezaran a tomar en serio y que se haya potenciado el abordaje y la realización de estudios de investigación. Por fortuna, se han producido cambios en nuestra sociedad respecto a esta problemática. Pero hoy día siguen produciéndose situaciones de acoso que se han acentuado con la presencia de las ya no tan nuevas tecnologías. Esta situación posibilita a los acosadores un medio fácil para utilizarlas como armas contra sus víctimas. Para deshumanizarlas, despojándolas de sus propios nombres que cambian por motes, convirtiéndolos en caricaturas para mostrarlos de forma grotesca ante los compañeros. Es evidente que el tema de esta jornada, el acoso escolar, no se puede abordar a través de la jurisdicción de menores. La justicia debe ser, como todos los decimos, el último instrumento a utilizar y exclusivamente cuando existe un delito. En estos casos, la respuesta del ámbito judicial ha de estar totalmente articulada desde una perspectiva de justicia restaurativa. El diagnóstico y la búsqueda de soluciones ha de ser inevitablemente conjunta, partiendo, por supuesto, de las funciones y roles de cada uno de los ámbitos, pero dando preferencia y protagonismo a los niveles básicos de intervención. Me estoy refiriendo a los profesores, padres y la comunidad, como es el ente local. La comunidad debe estar dotada de herramientas, pero herramientas válidas, así como también de la suficiente capacidad y de protagonismo real para poder abordar este tipo de conflicto desde el mismo entorno, abriendo desde lo técnico y lo humano las puertas de la relación de par en par para dejar paso libre a las experiencias de las víctimas, brindándoles vías y espacios de ayuda de liberación. De esta forma, en los casos en los que inevitablemente la justicia tenga que intervenir, ha de estar, ha de actuar como instrumento más de la comunidad. La pasión por la buena convivencia y el respeto mutuo no distingue razas, ni religiones, ni idiomas, ni edades. Nos incumbe y nos interesa a todas y a todos, para cualquier edad. El respeto por el otro tiene que ser obligatoriamente un deporte universal y el que despierte más pasiones. Por estos motivos y por la gran acogida que ha tenido esta jornada, la convierte en un acto muy especial, que coincide también, es verdad, con un momento muy comprometido. La violencia, el terrorismo, ha sacudido la convivencia y la paz del mundo, de una forma especialmente cruel en las últimas semanas. Entre la matanza en París y el asalto yihadista a un hotel de Mali, se han despertado todo tipo de alarmas y de miedos, hasta el punto que han sido suspendidos actos deportivos y culturales en Bélgica, Francia y Alemania. Hoy, más que nunca, tenemos que desear y aprender para que, tanto en el ámbito escolar como en la vida adulta, la convivencia sea un espectáculo en paz y tranquilidad, sin violencia, en forma de acoso y amenaza. Por estos motivos, queremos que esta jornada tenga un doble objetivo. Por un lado, profundizar en los mecanismos de funcionamiento del fenómeno como es el acoso escolar, para conocer y entender no solo los efectos inminentes, sino también las futuras consecuencias, tanto para las víctimas como para los acosadores. Por otro lado, darle todo el protagonismo y conocer experiencias positivas concretas en el abordaje de esta problemática. Para mí, no es un día más hoy. Ninguno lo es, evidentemente. Hoy me ilusiona pensar que las ideas, las reflexiones y las buenas prácticas de esta jornada confluirán para disminuir las agresiones y violencia en el ámbito escolar y centros educativos. Comenzaremos la jornada con la ponencia de Maite Garay-Gordovio, que es catedrática de la Universidad del País Vasco. A la once haremos una pausa para el café. Y después, rigurosamente, os pedimos que seguiremos a las 11.30 con la mesa redonda, donde participarán Sergio Villasauján, periodista y escritor, Andrés González Bellido, catedrático y orientación educativa, Albert Oliva, inspector y cap de l'Área Técnica de Proximidad y Seguridad Ciudadana de los Corts de Moscos. Y Neus Camacho, finalmente, responsable del Servicio Municipal de Mediación del Ayuntamiento de Sabarel. Después, finalmente, se abrirá el turno de pregunta y, finalmente, Francesc García Sánchez, el gerente de la Gerencia Territorial de la Ciudad de la Justicia, y la Montse Cima, cap de Servicio de Mediación y Seguridad Técnica, realizarán la colenda. Por favor, Maite.